Vamos al sur, General Veal, para hablar de esta madre acusada ahora por esta situación realmente triste y trágica porque detuvieron a una madre sospechada de matar a su bebé. Exactamente, es una joven de 19 años que quedó detenida en la madrugada de este sábado sospechada de matar a su bebé recién nacido. El hecho ocurrió este domingo en una casa ubicada en Calle Libertad, al 800 de este departamento sureño. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que la joven no había contado a nadie de su familia que estaba embarazada. En las primeras horas del domingo empezó con el trabajo de parto y luego de dar a luz envolvió al niño en un toallón y comenzó a apuñalarlo. La familia escuchó los terribles gritos y se encontró con una escena escalofriante. El bebé tenía heridas en la cabeza, en la espalda y un corte muy profundo en el abdomen. Con desesperación los familiares llevaron a la chica y al bebé al hospital, enfermeros argentinos. El niño fue estabilizado y trasladado de urgencia al hospital Chistacop. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, el bebé falleció. En cuanto a la mamá, sí, quedó internado en custodia policial. Un hecho... Terrible y muy triste esto que sucedió en general. Escalofriante, verdaderamente así.